Estamos nuevamente en el Centro Oncológico Sunchales. Hoy vamos a conocer a través de los testimonios, o a través del testimonio de Ernesto, pero acompañado por su esposa, del compromiso que tiene Atilra con la salud. Buen día Ernesto, ¿cómo te va? Estamos con Ernesto Sabe, estamos con su esposa Juana, Tucumano, de Tucumán Capital, que por esas cosas de la vida terminan llegando a Sunchales, buscando una solución a lo que es el cáncer. Ernesto, 40 días en Sunchales. 40 días. A horas le diría, ¿no? A punto ya de partir nuevamente a Tucumán. ¿Qué me puede decir? Me imagino que está muy contento, ¿no? Se lo nota muy eufórico, con mucha alegría, ¿no? Sí, sí, la verdad. Estoy muy agradecido porque he sido muy bien atendido por médicos tan especializados y el técnico también, y con un equipo extraordinario. Creo que hemos ganado la batalla, que eso es muy importante. Bien, ¿cómo llega usted, para poner un poco en contexto, ¿no? Usted tiene, o su diagnóstico es cáncer de pulmón, ¿verdad? Exacto, sí. Bien, ¿cómo llega a Sunchales? Porque me imagino que en Tucumán también se hace tratamiento contra el cáncer, bueno, y en distintos lugares del país, ¿no? ¿Cómo se entera usted de tan lejos, no? Estamos a un poco más de 600 kilómetros, pero de Sunchales, ¿cómo se enteran que Sunchales cuenta con este centro oncológico? Bueno, nosotros tenemos, yo tengo un médico muy amigo y pariente, que es auditor de ustedes en Tucumán. ¿Por qué en Tucumán? Auditores de Antilra. De Antilra, claro, claro. Entonces, él me ha sugerido que venga por acá para ver todo el equipo que ustedes tienen. Que no diga usted de por qué es de Antilra. Sí, sí, sí. Antilra realmente es digno de admirar y ver que no he pensado dos veces y he pedido si me pueden atender con tanta generosidad de ustedes. Antilra me abrieron los brazos y me dijeron, venga, que nosotros le vamos a solucionar el problema. Bien, se busca emocionar, Ernesto, ¿no? Sí. Cuarenta días en Sunchales, vamos a salir un poquitito, ¿no? De este tratamiento que estuvo haciendo Ernesto, el acompañamiento de su señora, ¿no? Me imagino de toda la vida, ¿no? Que eso también le da a uno fuerzas. Sí, sí. Bueno, es un pueblo muy lindo, es una ciudad muy importante y más importante gracias a lo que tenemos acá o tienen, mejor dicho, ustedes acá, que es Antilra. Ernesto, usted cuando llegó a Sunchales llegó no buscando un paliativo, sino buscando seguramente una cura definitiva, ¿no? Sí. Yo también decía antes que ustedes ya tienen el alta de esta primera etapa, pero fuera de micrófono me contaban que están realmente contentos porque han logrado que aquí en Sunchales, bueno, mitigar de una manera importante el cáncer, ¿no? Según los estudios, bueno, y todo el tratamiento que se ha hecho ha determinado eso, ¿verdad? Sí, 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 claramente, claramente, porque los primeros días eran más pesados, más lentos, pero poco a poco se iba achicando la masa tumoral, cada vez más, cada vez un poquito más, un poquito más, hasta que ahora está bastante... Reducido. Reducido. Reducida ya la masa tumoral. Entonces, eso tiene todavía una acción que va a seguir trabajando, siguen trabajando los rayos que han sido aplicados todavía un tiempo. Entonces, hay que esperar, hay que esperar, pero las expectativas son muy buenas. Bien, ¿cómo era el día de Ernesto y de Juana en Sunchales? Porque me imagino que el tratamiento duraba unos minutos, una hora. Bueno, cuéntenos un poco, porque Atilra también cuenta con un hotel, ¿no? Sí, ahí estábamos nosotros, excelente, todo, conocimos todo el predio, el centro de estudios, todo lo que tiene, que es maravilloso. Sí. Bueno, el día era, después de acá íbamos a dar una vueltita por el centro, y lo que pasa es que nos ha tocado días muy fríos. Claro, claro. Mi marido ha sufrido mucho, mucho el frío. Entonces, nos quedábamos ahí, jugábamos al chinchón, que ya íbamos a hacer el máster en chinchón, porque jugábamos todos los días al chinchón. Sí, sí. Pero lo pasamos bien. Lo pasamos muy bien. Lo más importante también es todo el personal, tanto del hotel, como de todo el equipo de acá, que nos han tratado tan bien. Entonces, la hemos pasado perfectamente. Y bueno, estoy tan agradecido de Atilra realmente, que no hay palabras para expresar ni decir gracias. Por eso, uno busca tener testimonios, y vos sos el protagonista, ¿no? Que es una frase hecha, pero esta es la verdad, ¿no? Ustedes llegaron desde tantos kilómetros a Sunchales, ni siquiera tienen parientes aquí en Sunchales, ¿no? No, no. Y encima un matrimonio mayor. O sea, ¿cuánto se puede saber la edad, Ernesto? Sí, sí. A ver. Sí. 81. Yo tengo 81 años y mi señora 78. Con 57 años de casado, en primera y única anuncia. Mirá vos. No, este... Después me va a tener que dar la receta, ¿no? Pero de todo corazón, de todo corazón. Ya te digo, ha sido todo. Pero, este... Gracias a Dios, he llevado una buena vida, con este pequeño gran problema que he tenido, que creo que se ha solucionado con haber venido a Atilra. Sí. Mirá qué bien, mirá qué bien. También como Sunchales se me pone muy feliz. Y después tuvimos el apoyo, un gran apoyo de toda la familia. Sí. Los hijos, todos, las nueras, los nietos, todos, todos, siempre. Que permanentemente no hablaban por teléfono. Entonces, todo ese amor, todo ese cariño también ayuda, ayuda. Claro. ¿Cómo le detectan el cáncer? ¿Cómo? ¿Cómo le detectan a usted que tiene cáncer? Porque tenía un pequeño dolor acá, este, en el cuello. Y bueno, me hicieron una tomografía, una placa de pecho y ahí apareció. Entonces, el médico que me revisaba en Tucumán, me mandó a hacer una tomografía computada. Entonces, este, ahí detectaron que ya había cáncer. Fuimos a un médico de cáncer allá en Tucumán. Inicié un pequeño, este, tratamiento, este, donde llegué a un ciclo donde ya no se podía seguir. Entonces, me dijeron que tenían que ser aplicados los rayos. Y este consuegro mío, que, este, que vuelvo a repetir, que es auditor de Atilra, en Tucumán. Claro. Entonces, este, él me dice, si vos querés un buen tratamiento, andate a Sunchales. Mira vos. Entonces, tuvimos la oportunidad de venir dos de mis hijos, uno que es bioquímico y el otro que es médico, mi señor y yo, y vinimos los cuatro en auto para ver qué era esto. Realmente, la atención de los médicos, el equipo técnico y todo el equipo que han observado ellos, que están con conocimiento en medicina, me dice, no tenés que pensarlo dos veces, papá. Tenés que hacer las aplicaciones acá. Entonces, este, también he pedido que, por favor, que me autorice que pueda venir a ser acá. Bien. ¿Qué obra social tiene usted? No. ¿O aquí está por particular? No. Particular, sí. Tenemos PAMI, pero no tiene... Tengo PAMI. Hay mucha, este, mucho miedo de hablar del cáncer, me parece a mí. No sé qué opinión tienen ustedes, ¿no? ¿Ustedes creen que los medios de comunicación, la sociedad, debería poner más en los primeros planos al cáncer, digo, para que lleguen medicinas de todo tipo, no como hay aquí en Sunchales, digo, para poder curar a la gente? Claro. Sí, el cáncer siempre ha sido una palabra temida. Muy temida. Pero ahora ya no es tanto, ya no es. Ahora ya se habla más abiertamente de la enfermedad. Lo que sí yo pienso es que la gente, todos deberían conocer lo que es esto, porque es único en Argentina, único en Latinoamérica. Entonces, la gente no conoce. Para mí, a mí me ha impactado tanto que yo digo, esto es un orgullo nacional. Mirá vos. Es un orgullo nacional, porque realmente... Es de última generación, todo. Claro. Tuvieron posibilidad de conocerlo al secretario general, porque esto fue, digamos, una visión de él, ¿no? De poner en Sunchales el centro oncológico. Me imagino que si estuvieron con él, si tuvieron la posibilidad de conocerlo, bueno, habrán agradecido. Se sabe que sí. Tuvimos la oportunidad de conocerlo al señor Ponce. Sí, Ponce, Héctor Ponce. Muy amable. La oportunidad de felicitarlo, de agradecerle por todo lo que ha hecho. Muy amable el señor, muy atento con nosotros. Así que nos ha causado una excelente impresión. Yo digo que no solo el señor Ponce, sino todo el equipo completo, tanto contadores, médicos, técnicos, todos me han abierto los brazos y me han dado lugar para poder venir acá y hacer lo que tenía que hacer. Usted vino, ya para ir cerrando, ¿no? Usted vino hace 40 días a Sunchales en busca de una esperanza de vida, ¿no? De un paliativo, como me decía antes. Y en verdad se está cumpliendo. Sí, sí. Me imagino que debe ser muy emocionante para ustedes, para sus hijos, ¿no? Imagínense, allí en Tucumán, me imagino que ya deben estar preparando las empanadas para esperarlo, ¿no? Sí, sí, sí. Si era necesario quedarme los 40 días, me quedé, pero con tranquilidad y no con desesperación de querer volver, porque sé que me están dando vida, que es lo fundamental, ¿no? ¿Por cuánto máximo? No. Lo que Dios quiera, pero no es necesario. Claro, lo que sea necesario. Una buena calidad de vida también, ¿no? Claro, claro. Eso no tiene realmente valor todo lo que puede uno haber gastado o haber el tiempo que se ha perdido, no perdido, sino haber invertido mientras sea salud. Bueno, agradecerle enormemente por esta entrevista. Y ahora nos enteramos de su historia, que llegó a Sunchales, bueno, y todo lo que hemos contado en el video, esperamos que sume, que sume y que la gente que se encuentra en su situación, ¿no? Buscando una lucecita, buscando una esperanza para el tratamiento contra el cáncer, esperemos que aquí en Sunchales, en el Centro Oncológico de Atirra, lo encuentren. Muchas gracias. Así que así sea. Gracias a ustedes. Muchas gracias. Que así sea. Bueno, está todo. Y después, cuando cortemos, me va a contar el cuento, ¿no? ¿Cómo? Me va a contar el cuento cuando cortemos. Sí, sí. Porque no se puede. Sí, no, no se puede realmente, porque es cómico, no es atrevido, pero después lo voy a contar. Gracias. Gracias.